Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. en esta ocasión vamos a poner las conclusiones de todo esto ya está macerado, todos estos líquidos, como veis se hicieron el 7 del 6, es decir, a fecha de hoy que estamos a 17 o 18 de julio, no recuerdo el día exactamente, ya están macerados, tienen un mes y una semana o algo así, entonces ya podemos dar las conclusiones de que nos han parecido estos sabores ahora solo voy a decir las conclusiones de los que faltan, es decir, los saludos nuevamente y sinceramente, por lo que había leído por internet y demás, esperaba que fuesen bastante peores de lo que han sido esperaba sinceramente que fueran unos aromas muy pésimos, ya que un bote de estos que son 30 mililitros, el bote este de 30 mililitros sale por 3,5 euros o algo así, no llega a 4 euros, entonces, encuentro que es un precio muy 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 barato para lo que es el sabor que dejan y como es el liquido, entonces, he ido tomando notas de todo, porque si no, el hacerlo aquí directamente, el probar uno a uno, lo he intentado hacer, el probar uno a uno y grabarlo, alarga muchísimo el video y creo que no aporta nada en sí entonces, los he probado todos, como siempre, con datos diferentes, resistencias diferentes y con batajes distintos para ver si saco mas matices o menos matices o que resultados me dan y ahora os paso a decir las conclusiones, a mitad del video también añadiré a las conclusiones, añadiré como va a ser el funcionamiento del sorteo el sorteo va a consistir en regalar 3 litros mas o menos de liquido ya preparado, es decir, todo esto que esta preparado se cambiara de estos botes a botes de plastico para poder enviarlos y que el envío no sea tan caro y entonces, lo que haremos es regalar todos los liquidos de estos resultantes entonces, pondremos los 3, yo que se, este, con este de aquí, con 3 de salubrón, por decir algo entonces, mezclaremos las cosas así para que este repartido en la pagina de Facebook de Alquimia para Vapers, puse una nota para ver, una pequeña encuesta a ver que os parecia, como haciamos el sorteo, si un unico ganador con 1 litro o mas ganadores con menos cantidad entonces, al final creo que salio el resultado que eran 5 ganadores o 6 ganadores, no recuerdo exactamente cuanto con 180 ml, con 5 botes de 30 ml cada uno, es una cantidad bastante aceptable y por otro lado, Sinomo Sevilla, que es quien nos ha regalado todo esto o quien nos lo ha regalado, porque yo a su vez lo subregalo quien ha regalado todo esto, hablando con ellos, los convencí, también me mandaron nicotina entonces, podemos personalizar a la hora que a fulano le ha tocado un lote es hablar directamente con fulano y preguntarle, oye, que nicotina quieres? porque se pueden hacer botes de 6 de nicotina y de 3 de nicotina entonces, tengo nicotina para hacer 1 litro al 6 y 1 litro al 3 de nicotina y 1 litro al 0, entonces yo creo que podemos repartir bastante la cosa aparte de esto, lo que queda de aroma, que no queda mucho, porque he hecho 90 ml de cada uno de ellos veis que aquí queda 1 ml mas, entonces esto tambien se regalara, vale? por ejemplo, en estos de aqui, al solo coger 9 ml, aqui quedan todavia muchos ml de aroma entonces estos tambien se regalan, todo se sortea, vale? y todo se regala, entonces yo creo que puede quedar un lote bastante espectacular para toda la gente que participe que tenis que hacer para participar? pues para participar hay que entrar en la pagina web de Sinumo Sevilla tambien dejare el enlace puesto y dentro de esta pagina web hay que buscar unos errores como son los errores estos que hay que buscar? pues hay dos errores puestos en la pagina web dos errores que son muy evidentes, uno es muy evidente y el otro costara un poquito mas de encontrar entonces, que pasa si no acierto? pues si no aciertas no puedes participar en el sorteo que pasa si acierto? pues si aciertas entras en un sorteo con mas gente, vale? con todos los que acierten y con esa gente se sortea entonces, porque hay dos tipos de errores? pues porque quien acierte los dos errores tendra opcion a participar con los liquidos y con los aromas restantes y quien acierte solo una de las opciones tendra solo la opcion a participar en el sorteo de solo los liquidos los liquidos ya macerados, vale? por separarlo tener opcion a que te lleguen 5 botes de 30 ml con el liquid ya macerado y aparte, que te lleguen tambien aromas para tu poder hacerte mas cantidad o poder imaginar que me llegan estos dos aromas, estos dos liquidos ya macerados y me toca tambien este bote de aroma y tres mas de salubrón entonces, de esa forma tendre opcion, aparte de lo que me ha llegado, poder hacerme mas cantidad de liquidos que no tengo vale? entonces, creo que es una forma de separar mas las cosas y hacer que mas gente tenga mas opcion a mas cantidad de liquidos vale? entonces, eso es el primer sorteo, el primer sorteo que sea de un litro o algo asi, luego como hay una quedada en Madrid que la organiza alquimia para vapers, vale? en esa quedada se regalaran, o en ese mismo momento se sortearan y se regalaran mas cantidad de liquidos vale? otro litro mas o menos, y luego quedara otro litro mas para sortear, que ya veremos a ver como lo hacemos vale? entonces, en sin humo sevilla, cuando entres en la pagina web y encontrais los dos errores, vale? hay una pestaña que pone reseñas y ahi lo que tenis que hacer es dejar vuestra... un pequeño comentario que ponga esto esta malo, o esto es un error, o esto os esta cachondeando porque es que es cachondeo, cuando veais las fotos de los errores, os habis quedado a gusto entonces si, es totalmente cachondeo, y es totalmente para reirnos un poco, ya que hacemos un sorteo mas, pues yo por mi parte soy bastante estupido y me gustan bastante las tonterias, y entonces pues pensé en hacerlo asi, se lo comente a los de sin humo sevilla me dijeron que le parecian bien los errores, las fotos estan retocadas por photoshop, no son fotos originales por supuesto y entonces son bastante cachondas, entonces son dos errores que hay que buscar bueno, dicho esto, vamos a pasar a mostrar que nos han parecido los liquidos, empezamos por este de aqui que es el Nauhe Majestic, el Nauhe Majestic yo lo noto que es algo frutal y fresquito pero no como una menta, si no es un poquito de golpe de frescor, pero tampoco es tan 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 como cuando son las mentas que son fuertes siguiente, Gorilla, Gorilla me sabe a frutos secos y dulces, tirando un tabaquil, pero es un dulzor que es muy agradable si, a mi los tabaquiles no me gustan, este me lo compraria, este me ha gustado, es un fruto seco con caramelo o algo asi y esta muy rico sinceramente el Gorilla este me ha gustado siguiente, el Banana Spike, este es un platano con caramelo, con el nombre ya se imaginaba, es suave y esta muy rico tambien me lo compraria, es un liquido que esta muy bien siguiente, Chateau Haut, yo no se como se pronuncia esto, lo siento una especie de tabaquil, dejando un sabor fuerte y ni idea de a que sabe, no lo he probado un monton de veces y no me predomina nada me da un sabor a tabaquil, fuerte, pero no me predomina nada, entonces no tengo ni idea de lo que es, no lo se el Reactor Fluid, me sabe a regalip negro, dulce y muy agradable, no es un golpe de garganta fuerte ni nada de esto asi pero es un regalip negro que me ha gustado bastante el sabor, este tambien me lo compraria siguiente, el Fredmaster, el Fredmaster supongo que lo que hace es intentar imitar lo que es el Retastire pero mucho mas flojo, recuerda suavemente al Retastire, yo creo que lo que hace es recordar el tipo de frutas que tiene porque el golpe de garganta que mete el Retastire, esto no lo tiene en absoluto entonces es muy suave, si habéis probado el Retastire, esto es muchisimo mas suave, pero muchisimo mas suave y si pensais que con esto tenéis el Retastire, en absoluto, esto no se parece para nada se parecen el tipo de frutas, las frutas supongo que seran las mismas, pero no llega, le falta muchisimo siguiente, Modern Mill 3, el Modern Mill 3 para mi es una crema, un batido, esta claro, pero es muy flojo yo lo encuentro que al igual que el Modern Mill te deja un golpe intenso de batido y demás, este no se parece en absoluto al Modern Mill 4 original todo lo que son buscando clones, son muy baratos, entonces no puedes meter la misma intensidad de aromas porque es que no saldrían las cuentas, es como comparar un Audi T8 con un Panda, es que no se puede entonces por el precio que tienen, esta muy bien, pero claro, comparandolo con el Modern Mill 4 original o con los clones que se hacen con TPA y demás, no llega, es muy flojo en comparacion pero aun asi esta bastante bueno, es una crema batida, se nota que es una crema batida, pero es muy flojito pero a mi gusto le faltaria tener un poco mas de intensidad de fresas o de vainillas, lo encuentro bastante suavecito vale, siguiente, siguiente es el Vainilla Custard que lo tenemos aqui, el Vainilla Custard, como su nombre dice, tendria que ser un vainilla, a mi no me sabe un vainilla si que deja un fondo de vainilla, pero muy suave, para mi gusto le falta mucho dulzol, le falta tener o mas etilmaltol o mas sweetener vale, porque es que no, 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 no llega, es una vainilla, pero muy, muy, muy de fondo vale, entonces, le falta, vale, tambien, ojo, tienen un mes y una semana, igual con mas tiempo, vale, el sabor es mas intenso pero para mi gusto este Vainilla Custard, es muy suave, no, no llega a lo que es unas natillas que te dejan un fondo, un fondo fuerte de vainilla, o de galleta, o nada, no, no me llega, vale, este no, nada siguiente, el Snake V1, el Snake V1, a mi me sabe como un limon, vale, pero un limon, algo asi fresquito, vale, no tienen el golpe los Snake V1, los dos Snake V1 que he probado aquí en esta gama de salud V1, no tienen el golpe que tienen los Snake V1 porque casi todos los Snake V1 que he probado, clones o no clones, o tipo el Viper V1 de Sandman Lewis, tienen un golpe mas fuerte vale, tienen un golpe mas intenso de frescor, estos Snake V1 no, estos Snake V1 son mas flojitos, es como un limon vale, ojo, en todos, en toda la gama de salud V1, en todos, encuentro mucho, mucho, como se dice esto, mucha intensidad o mucho Sour añadido, vale, casi todos llevan Sour, y se les nota, vale, el Sour es una molecula que hace como de pica pica que te da tanto dulzor, como el picantito este de las golosinas, entonces, esta rico, vale, pero no es lo que yo esperaba de Snake que fuera algo, pues eso, con una intensidad de sabor fresco, frio y grande, vale el Gambit, el Gambit, supongo que lo que he buscado era el Gambit de 5 Pounds, vale y si, tiene una manzana, suavecita, vale, esta rico, vale, pero, volvemos a lo mismo, si has probado el Gambit de 5 Pounds o has probado el Clon de 5 Pounds de TPA, esto es muy suave, entonces, la manzana esta es una manzana muy suave si no te gustan las manzanas, o si, más que si no te gustan, si no te gustan las manzanas, directamente no te lo coges pero si te gustan las manzanas, pero que no sea intenso el sabor, el Gambit este esta bien, vale, porque no es un sabor intenso veo que en toda la gama pasa eso, que la intensidad o la potencia de los aromas, carece por su ausencia, no esta, vale ojo, están hechos como dice el fabricante al 10%, igual haciendolos a mas porcentajes saldrían buenos siguiente, Nauhe Caramelike, el Nauhe Caramelike es algo dulce, pero yo no saco nada, no me predomina nada por encima no le encuentro nada que diga, pues si, esto tiene, esto tiene, ni idea, ni idea de lo que sabe el siguiente, el Snake V2, el Snake V2 es también eso, parecido a un regaliz, vale, pero para mi es muy poco intenso yo no lo encuentro, los 2 Snake V2 los encuentro que son muy flojitos, tendria que tener mas potencia para mi gusto y no la tienen siguiente es Poire Matinale, este me ha gustado tambien, vale, es como una manzana caramelizada y pica pica, y este me ha gustado se le nota muchisimo el sour, vale, y este si me ha gustado, este, para no gustar, a mi las manzanas no me entusiasman demasiado, me gustan las rojas vale, las que sean dulces, entonces esta al ser una manzana caramelizada, si me ha gustado, vale me encuentro que sea como una manzana, como una candy o algo asi vale, me queda el Lipin original, Lupin, perdon, Lupin original, que es este de aqui vale, esto que sabe, otra mezcla de frutas que no tengo ni idea de lo que es, no predomina nada por encima de nada entonces, no lo se, lo que tendria que ser, ni idea, se que es una mezcla de frutas, esta dulce, pero no me predomina nada una por encima de las otras y por ultimo, el Breakfast, este es el que mas me ha gustado de todos, esto sabe como una especie de pastel con fresas y vainillas, muy rico sinceramente, me ha dejado de piedra, con cual me quedaria, me quedaria con el Gorilla, me quedaria con el Bananas Biker, me quedaria con el Raptor Fruit, me quedaria con el Poire Matinale y me quedaria con el Breakfast, que es este con cual de todos, este, este me ha encantado, este encuentro que esta muy rico este, estoy, como he dicho antes, quedan aqui, pues eso, 21 mililitros y estoy por robaros unos cuantos mililitros porque este esta muy rico este si que me haria yo para mi, pero bueno, por el precio que tiene, me compro un bote y lo dicho, se regala todo como esta y no toco nada bueno, pues esto es todo, estas son las conclusiones mias de lo que son los aromas estos, yo no miro que pone de conclusiones el fabricante entonces, no se realmente, si coincido o no coincido con el fabricante, pero creo que una revisión, leyendo lo que dice el fabricante de como son sus sabores entonces, desvirtua bastante el mostrar que palabra tiene cada uno, ojo, cada uno tiene un palabra diferente, que a mi me sepa a regalín negro, no quiere decir que al resto de gente le sepa a regalín negro cada uno tiene un palabra distinto y puede tener, pues eso, sabores diferentes cada uno recordaros, que para participar hay que entrar dentro de la pagina sin humo sevilla pondre el enlace de la pagina de sin humo sevilla en el video, para que veais cual es, vale? y recordaros que tenis que buscar dos fallos y cuando encontrais los dos fallos, hay una pestaña que pone reseñas, ahi picais y ponéis un comentario que ponéis de comentario? pues... cualquier chorrada, cualquier cosa, para poner que habéis encontrado el error y asi entrar en el sorteo de estos liquidos, vale? recordad que puede participar todo el mundo, es decir, cualquier persona de cualquier pais del mundo puede participar vale? y si le toca el sorteo, lo que tendria que hacer esa persona, como ya tendriamos los datos dentro de la pagina de sin humo sevilla lo que haríamos es, proceder a... a ponernos en contacto con el, para notificarle que cuesta el envio yo los envio y los haré por correos, vale? entonces, os diré lo que cuesta el envio hasta vuestra casa, que vosotros pagáis el envio y... y eso es todo, vale? espero que os gusten los liquidos estos, vale? y nada, hasta... hasta otra ah, acordaros, recordaros mejor dicho recordaros que sin humo sevilla me ha dado mas aromas todavía y aun haremos mas sorteos y... y mas liquidillos no son solo estos 28, sino que habrá mas todavía supongo que en total va a haber unos 40 aromas para... para regalar... aromas no, perdón... el liquido ya macerados, vale? venga, gracias y hasta la próxima hasta la próxima